El indio Solari canta la letra que escribí yo, ¿no? Disfrutá los placeres esta vez sin lastimar, por esta vez dejate llevar por tu alma. Con pequeñas tergiversaciones, ¿no? Supongo que fue el hijo del indio el que la copió, ¿no? Pregunta por las estrellas y va a cagar a las estrellas. Pregunta por las... Pregunta por las lealtades y va a cagar a las estrellas. Eran dos estrofas que, bueno, que escribí linealmente y fueron tergiversadas. ¿Qué tenía que ver? La patria la van a liberar matando a los compañeros. Donde yo hacía un doble juego irónico sobre el asesinato de Mariano Ferreira y la muerte de Néstor Kirchner. Todas cosas que me plagiaron entre todos, ¿no? Esta vez el golpazo que se dan, se lo dan de frente. O sea, cuando yo digo que así es Pichetto, lo que estoy diciendo es que mis enemigos son Pichetto. Son como Pichetto, o sea, son como Macri, son como Menem. O sea, es una lógica que yo... Pero también al mismo tiempo digo que son ciertas izquierdas y ciertos anarquismos que siempre instalan derechas, ¿no? Son golpistas no leninistas, que es una contradicción per se. Y son trotskistas anti-bonapartistas. Son los que pactan con la derecha para enfrentar a los bonapartismos. Es increíble cómo me adelanté al futuro y cómo todo concluyó del modo que yo dije. Porque revela, roben evidencia la censura en Ono, que desde el principio los análisis que yo hice iban muchos años más adelante de lo que podían ver estos personajes. Y quiere decir que yo leí mucho antes las intenciones de los mismos. Por eso es que la partida de ajedrez intelectual la gané. Y la de los tribunales lo vamos a ver más adelante, por más que yo tenga todo el escenario en contra, porque está toda la derecha jurídica. Más adelante vamos a ver cómo termina todo. Bueno, veremos, veremos qué páginas escribe la historia de cada quien, ¿no? Y acá, fíjate cómo ninguno de los sectores radiales que me ataca habla de los sectores radiales de derecha, ¿no? Ya no se habla más ni de la coctelera, ni de un montón de programas, ¿no? ¿Viste cómo hay una cuestioncita ahí que de a poco te van tapando? ¿No? Así, muy de a poquito, como para que no te des cuenta.